Te deseo mucha suerte con tu vida, te deseo que cumplas con tus sueños de corazón, que nunca falte en tu vida la alegría y que brille siempre en ti un gran amor. No te niego que sufro por tu partida, que el dolor quiere... Gracias por ver el video.